Pero, espera. No tardaré. Ah. Ah. Pero eso no es ningún secreto. Pero algunos están abajo. Cerca del sótano. Y el señor Rupert nos dijo que no nos acercáramos nunca al sótano. Nunca. Pero bajé a ver. Y oí un sonido que daba miedo. Y se me cayeron los bloques. Están por todas partes. ¿Podrías traérmelos? Anda que pides poco. Pero lo intentaré. Pobre niño. Pobre niño. Claro. Escuchó el zambi. Puto crío. ¿Se lo vas a contar a Rupert? Entonces, ¿me guardarás mi secreto? Lo de que trabajas para... ¿Cómo se llamaba? Tu secreto está a salvo, Kadim. Pero voy a decirle a Rupert lo de los ruidos del sótano. Yo también los he oído. Puto niña. Ay, le está bien. Ahora está durmiendo. Necesita tiempo para recuperarse del todo. Gracias de nuevo, señor Crane. Yasmín, mi mujer, debe de estar por llegar. Y sé que bregar con estos niños puede ser agotador. Así que seguro que quieres seguir tu camino. Aún no. Pero es que nuestras reservas son muy limitadas. Es demasiada responsabilidad para una sola persona, Rupert. He pedido ayuda. Llegarán en breve. No hace falta. Yasmín y yo nos las arreglaremos. Rupert, he estado abajo. Ah, entiendo. Ah, lo siento, Rupert. A veces me parece distinguir su voz entre esos ruidos. Ay, no. Esperaba que se hubiera acabado a estas alturas. Pero no pude hacerlo. Es mi mujer. Mi hermosísima Yasmín. ¿Esto tiene que acabar, Rupert? Dejaría que me matara antes de mover un dedo para hacerle daño. Dame la llave del sótano. Bueno. Lo haré delicadamente, ¿eh? No te preocupes, Rupert. Con la escopeta. ¡Gasmín! 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 No me gustas, ¿eh? No me gustas, ¿eh? No me gustas, Rupert. No me gustas, no me gustas. ¿Qué es el Min? ¡Venga, Yasmin! Lo siento, Yasmín. Vale. ¿Hay un tiro limpio? No ha sufrido. ¿La has encontrado? ¿Has podido ayudarla? Ahora descansa en paz. Sí, bueno. Gracias, de parte de los dos. Espero que, de alguna manera, me perdone por lo que hice o por lo que no hice. A ver, creo que era obvio que yo delicado, delicado, no es que sea. ¿Te vas a ir de verdad? Tengo que irme, pero unos amigos vendrán a ayudaros. Llegarán muy pronto. ¿Y si los coge el troll? ¿Qué troll? Hay un troll gigante ahí abajo, en el estacionamiento. Hace mucho ruido y da miedo, así que nos cuesta dormir. Pues eso no es bueno. Creo que voy a ahuyentarlo. No puede haber troles en el aparcamiento. ¿A que no? No, señor. No, señor. Pues bueno. Vamos a matar al gigante. A ver, hemos acabado con su vida lo más delicado posible. Hola, buenas. Daré por hecho que eres tú. Ahí ya está. Ahora sí. Un troll menos. Está muerto. Está muerto. Dos. Días, venidos. ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡Adiós! ¡Ey! ¡Eso ha sido trampa! ¡Eso ha sido trampa! ¡Lo has visto! ¡Eso ha sido trampa! ¡Eso no vale, hombre! ¡Está feo! Aquí no es Sí, eso sí Esos concretamente sí O sea, son la... ¿Llegó? No, llegó A ver, el juego... Cuando le pillas el truco... Me lo montan Para el control No... No... ¿Romper? ¿Romper? ¡Ah! Me alegro de que estés aquí... Me hiciste el favor del siglo en Magic Fortress... Para eso estamos... Y yo estoy para recompensártelo... Así que echa un vistazo... Y si ves algo que quieras, es tuyo... Invita a la casa... Esto me vendrá de perlas... Gracias... Y mucha suerte... Creímos... Cara, a mí me pasa exactamente lo mismo... Con la diferencia... De que... Yo entre... Entre susto y grito... Voy más rápido... Lo confío... Sabes... No loر! Aquí no era... Áh, aquí... sabes lo peor que a mi me pasa lo mismo de hecho yo tengo la broma no tan broma de un día de estos me da un algo solo que yo con el tiempo he aprendido a estar como súper en paz con según qué cosas o sea yo ya he llegado un momento en el que estoy como porque voy a abrir la puerta si me la sopla bastante lo que yo tengo un gato yo no tengo un gato no me termino de llevar bien con los gatos no sé por qué bueno o sea yo con los gatos sí los gatos conmigo no oye dos por uno le viene que ¿tú no eres el que rescató a ese niño? ¿cómo está? va de camino a la torre Brecken envió a un mensajero y este se lo llevó de vuelta con él mañana estará con su madre gracias me alegra saberlo quizá lo vea cuando vuelva a la torre tengo una ganga para ti amigo si lo que buscas es comida tendrás que esperar a tener tu ración como todo el mundo no he venido por eso soy Crane soy un corredor ¿hay algo que deba ir a buscar? pues nos falta de casi todo comida agua medicinas contra todo pronóstico la ciudad vieja es más pobre que los barrios bajos debo admitir que me pregunto si serán ciertos los rumores sobre un gran alijo oculto en alguna parte de la ciudad una pena que la única persona que podría saber algo sea David Erdal no hay quien le saque nada ¿dónde puedo encontrarlo? al otro lado de la ciudad no es peligroso es solo difícil antes era funcionario en el ayuntamiento y puede ponerse muy burócrata con las cosas procura no matarlo aunque si tienes que matarlo lo entenderé perfectamente no lo mates pero si lo matas tampoco pasa nada a ver aclárate o sea mátalo pero mátalo poco por fin no lo interés mátalo Cagón Ahí estamos Vale Vale Hay que Que este tía Si este tía no se puede Es verdad Que yo he venido aquí Por inercio Pero yo lo que había venido era rescatar esto No, rescatar no Abrir Hola, buenos días Hola, buenos días No 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pfff! ¡Ahhh! Mi cabeza era bastante más épico. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Esto qué es? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Rejumple! ¡Ahhh! ¡Ahhh! no ahora ya que estoy No, 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 no. No, no, no. No, no, no. De hecho, sí, más o menos. No sé cuánta mierda esta tengo ya, pero... No. No, no, no. 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 No, no. No, no. Ayúdame. 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 Estás aquí porque eres bienvenido Tus hierbajos Pon los tallos en el bracero y podremos empezar ¿Y ahora qué pasa? Deja de hablar El amanecer me guiará hacia la fuente de sangre llorada Cerca del lugar donde la gente habla distintas lenguas Debes seguir el rastro rojo para llegar a la iluminación Bajo el engañoso número 9 La sombra de un rey autoproclamado Te estará esperando El rey contra el que tendrás que enfrentarte Descubrirás quién es y cuáles son sus debilidades Llegado el momento Deberás coger su corona o morir Ok 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 Que petas Hostia que susto Ah Ok Está todo pensado Hola Estel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Ya, ya, sí, sí, sí Total ¿Qué tal? Ya, 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 ya ¡Gracias!